Reaparece Ofelia Castillo tras el hueso. A la ex titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Ofelia Patricia Castillo Díaz, ya comienza a hacerle meyer desempleo y anda de nuevo tras el hueso. Y quizá nadie recordaría a Ofelia Castillo de no ser, porque en los años que gobernaba el delincuente Martín Orozco Sandoval, ella encabezó una guerra sucia, muy sucia y de baja ralea, contra la hoy gobernadora Tere Jiménez Esquivel. Desde su cargo, Ofelia Castillo realizó constantes falsos señalamientos en contra del relleno sanitario de San Nicolás, al cual no dudó en declarar en contingencia ambiental y denunciarlo ante la federación para con ello buscar su clausura y llenar de basura la capital y los 10 municipios del interior y tener así un colapso del sistema. Por supuesto, con el único fin de poner piedras en el camino político y a la imagen de Tere Jiménez. Hoy, Ofelia Castillo cabildea con Julio Medina, secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Aguascalientes, para integrarse a la nómina de esa dependencia y de paso, sacar de en medio a Aldo Benavides. No porque ame el medio ambiente, sino para reiniciar la guerra sucia en contra de la hoy gobernadora Tere Jiménez. La duda es si se lo van a permitir.